Nada me hace falta, solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra que salga desde el alma Y que la fuerza del destino de una vida nueva a mí Por amor, el que va a ser el mismo amor El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo Más verano y más azul Por puro amor, solo estoy yo Nada me hace falta, solo una mirada Y que la fuerza del destino de una vida nueva a mí Por amor Y que la fuerza del destino de una vida nueva a mí Y que la fuerza del destino de una vida nueva a mí Y que la fuerza del destino de una vida nueva a mí Y que la fuerza del destino de una vida nueva a mí